Bienvenidos vamos a revisar ahora el tema los efectos de la política económica en una economía abierta el objetivo de esta revisión es determinar los efectos de la política económica en una economía abierta para lo cual analizaremos primero los efectos de la política fiscal en una economía abierta y los efectos de la política monetaria en una economía abierta para abordar estos dos temas vamos a suponer la economía o se encuentra en un equilibrio presupuestario y el gobierno decide elevar el gasto en defensa sin subir los impuestos por lo que incurre en un déficit presupuestario entonces a partir de esta medida que ocurre con el nivel de producción y que con su composición con el tipo de interés o con el tipo de cambio en el primer tema lo que vamos a resumir es que cuando existe una política fiscal en una economía abierta generalmente dada en este caso por el incremento del gasto del gobierno se incrementa la demanda esto hace que la producción aumente un incremento también se produce en la demanda de dinero por efecto de un incremento de la producción y de la demanda esto empuja a que las tasas de interés se hagan más atractivas en los bonos nacionales lo que hace que la gente quiera y obtenga mayor moneda nacional con lo cual la moneda se aprecia y si las tasas de interés y la apreciación son elevados se reduce por otro lado la demanda de bienes interiores y se contrarrestan algunos efectos iniciales del incremento del gasto público sobre la producción esto lo podríamos ver claramente en el siguiente gráfico como decíamos el gobierno o la economía se encuentra en equilibrio con un déficit presupuestario entonces el gobierno con un déficit presupuestario implica que incrementa el gasto público trasladando la curva IS hacia su derecha esto en primera instancia que genera un incremento de la producción lo que lleva no es cierto a un nuevo punto de equilibrio A' cuáles son los efectos de esta medida cuando ya nos damos al mercado de dinero que es lo que nos genera en principio un incremento de las tasas de interés por lo tanto un aumento en el tipo de cambio y a la final nos implica que este aumento del tipo de cambio hace que en el corto, mediano o largo plazo el nivel de producción nuevamente se ubique en su posición de equilibrio ya que el aumento de las tasas de interés y apreciación del tipo de cambio empujan a la economía a volver nuevamente a su producción inicial luego la pregunta es podemos saber que ocurre con los diversos componentes de la demanda es decir consumo, inversión, gasto de gobierno y exportaciones netas por un aumento del gasto en primer lugar el gasto y el consumo tienden a subir debido en primer lugar porque aumenta la producción el comportamiento de la inversión el comportamiento de la inversión es ambiguo porque si bien es cierto aumenta la producción aumenta la inversión el tipo de interés también aumenta y esto en el mediano y largo plazo tiende a que la inversión baje que sucede con las exportaciones netas? disminuye porque razón al darse un incremento del tipo de interés y una apreciación de la moneda la producción sube pero también hace que las exportaciones netas disminuya vamos a ver entonces que sucede con los efectos de la política monetaria en una economía abierta lo que sucede en este caso es que se da un incremento de la masa monetaria trasladando la curva LM hacia la izquierda generando con ello una disminución de la producción esto implica a su vez que las tasas de interés aumenten y se produzca una apreciación si vemos los efectos finales son muy parecidos a una política fiscal salvo que en este caso implica un incremento del dinero que es menor a cero a la final lo que llegamos a determinar es que ambas políticas se comportan igual en una economía cerrada que en una economía abierta